¿Sabían que más de 2.300.000 habitantes en el Valle del Cauca son mujeres? Que en Colombia hay más de 26 millones de mujeres y el 56% de las que trabajan son madres cabeza de familia, mujeres con un gran corazón, incondicionales que día a día luchan para sacar adelante a sus hijos. Esto demuestra la importancia de las madres para la sociedad, no solo en el cuidado de los hijos y el mantenimiento del hogar, también en la productividad, en la construcción de un país que siempre va hacia adelante. Celebremos esta fecha tan especial cuidándolas y amándolas. A todas las madres, un feliz día.